¿Y esto qué es? ¿Subís o no subís? Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale En dos días está de vuelta No te lo puedo creer Me van a tener que acompañar a la comisaría Para mí, bailar con vos fue lo más lindo que me pasó en la vida Qué exagerado Empieza el baile, 20 de abril, solo en cines